Y nos vamos con nuestra señal en vivo hasta Venezuela, gracias a la alianza informativa, se está instalando la asamblea constituyente en Venezuela, este es el momento en el que se está posesionando a los constituyentes que fueron elegidos el pasado domingo, escuchamos. Va el micrófono, va el micrófono. Va el micrófono. Va el micrófono y ya nosotros hemos cumplido el acto solemne de hoy en materia organizativa. Un acto de gran trascendencia política para nuestro país. De esta manera entonces queda instalada la asamblea nacional constituyente tomando a Delsi Rodríguez como presidenta de esta soberana asamblea nacional constituyente, a Aristóbulo Isturiz Almeida, profesor, ex ministro de educación y también constituyente del año 1999. Establecemos contacto ahora con nuestro periodista Manuel Cabela de la Alcanal Aliado en Venezuela a propósito de lo que está ocurriendo con la posesión de los constituyentes. Manuel con usted, adelante. Saludos desde Caracas, la asamblea nacional constituyente electa el pasado 30 de julio inició su acto de instalación en el Palacio Federal Legislativo que es la sede de la asamblea nacional de mayoría opositora. Al inicio de la ceremonia vimos a Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República, Diosdado Cabello, Delsi Rodríguez, encabezando a los 545 constituyentes que hacen parte de este nuevo órgano legislativo. También los vimos portando imágenes de Hugo Chávez y de Simón Bolívar que habían sido retirados en el 2016 cuando la oposición tomó control de la asamblea nacional. De manera paralela a la oposición, la dirigencia convocó a manifestantes a concentrarse en seis puntos de la capital venezolana para marchar hacia la asamblea nacional en apoyo precisamente al parlamento venezolano y en rechazo a la instalación de la asamblea nacional constituyente. Aún continúa la concentración de personas, todavía no hay gran cantidad en ninguno de los puntos, pero se está esperando que la congregación de personas aumente para entonces iniciar la manifestación hacia la asamblea nacional. Es un reporte desde Caracas de Manuel Cobela para Noticias.